¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Buenas tardes, familias del Perú! Niñas y niños del primer y segundo grado de primaria. Bienvenidos a nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Mamá, papá, tío, abuelita u otro familiar recuerden acompañar y motivar a sus niñas y niños en el desarrollo de las actividades. Les saluda la profesora Rosa y junto con nuestra amiga Micaela y nuestro amigo Francisco, estaremos acompañándolos en este programa. Hola, hola, amigas y amigos. Profesora Rosa, ¿cómo están? ¡Deseo que estén muy bien! Hola, amigas y amigos. Profesora Rosa, yo estoy contenta. ¿Cómo están ustedes? ¡Qué alegría volver a encontrarnos para seguir aprendiendo juntos! ¡Iniciemos el programa! Pero antes, Micaela nos ayudará a recordar algunas recomendaciones muy importantes. Lavarnos las manos con agua y jabón varias veces al día. Cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo al estornudar o toser. Usamos mascarilla correctamente cuando salimos de casa. ¡Gracias, Micaela! Niñas y niños, recuerden limpiar y ordenar su espacio de trabajo. También tengan a la mano hojas de reuso o de cuaderno, lápiz o lápices de colores, borrador y tajador. ¡Ahora sí! ¿Ya estamos listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Recuerdan qué experiencia de aprendizaje venimos desarrollando? A ver, ¿qué nos pueden decir Micaela y Francisco? Profesora Rosa, estamos desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje 4. En la que hemos visto el caso de Adriana y Carlos. ¡Así es, Micaela y Francisco! Esta experiencia de aprendizaje se titula... Aprendemos a convivir respetando las diversas costumbres de las familias. ¿Y nuestro reto cuál era? Nuestro reto es, ¿cómo podemos ayudar a Adriana y Carlos para que se relacionan respetando las diversas costumbres de las familias de su comunidad? ¡Muy bien! ¡Ese es nuestro reto! Y para ello, nos propusimos hacer como producto una galería de costumbres de la familia y comunidad. ¡Sí! ¡Me ha quedado muy bien mi galería! ¡La mía también! ¡Qué bonito se ve al poner todos los trabajos que he realizado durante estas tres semanas! ¡Ay, me siento orgullosa de ustedes! Así como de cada niño y niño del primer y segundo grado, por elaborar su galería de costumbres de la familia y comunidad. Profesora Rosa, ahora nos falta dar a conocer nuestra galería para que conozcan y respeten las diferentes costumbres que se tienen en la familia y comunidad. ¡Claro, Micaela! Por ello, desarrollaremos el programa titulado... ¡Presento mi galería y explico su importancia para la convivencia en la diversidad! ¡Yay! ¿Y qué aprenderemos en este programa? En este programa, aprenderán a planificar la presentación oral de su galería de costumbres de su familia y comunidad. ¿Y cómo aprenderemos? Primero, conocerán la exposición, es decir, la presentación oral. Luego, planificarán y organizarán la exposición a partir de preguntas sobre los tres momentos de este tipo de texto. Después, dialogarán sobre el propósito de hacer la presentación de su galería. Seguidamente, reflexionarán sobre la experiencia de aprendizaje número 4. Finalmente, presentarán su galería ante su familia. ¿Están listos para desarrollar nuestro último programa de la experiencia número 4? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, manos a la obra. Después de haber organizado y creado la galería de las costumbres de la familia y comunidad, ahora deberás organizarte para exponerla, es decir, hacer una presentación oral. ¿Qué es una exposición, profesora? ¡Buena pregunta! ¿Qué les parece si aprendemos qué es escuchando una exposición? ¿Les gustaría escuchar una exposición? ¡Sí! ¡Entonces escuchen atentamente! Hilda, una niña de 7 años, expone ante su familia y dice... ¡Familia, amigas y amigos! ¡Buenos días! Soy Hilda. Me siento muy feliz de presentar mi galería llamada... ¡Costumbres de mi pueblo! Mientras señalaba todo lo que tenía en su galería. A continuación, les compartiré de qué trata mi galería. Para empezar, una de las costumbres de mi comunidad es elaborar artesanías, como estos collares y pulseras con semillas que crecen en la zona. Otra es el uso de la vestimenta llamada kushma. Luego de terminar de explicar todas las costumbres de su galería, dice... Para terminar mi presentación, compartiré un consejo con ustedes. Siempre debemos respetar las costumbres nuestras y las de los demás. ¡Muchas gracias a todos por haberme escuchado! Para seguir aprendiendo sobre qué es una exposición, luego de haber escuchado la presentación de Hilda, conversa con el familiar que te acompaña, dando respuesta a las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿De qué trata la exposición de Hilda? Repito. ¿De qué trata la exposición de Hilda? ¡Comenta! Pregunta número cinco. ¿Cómo termina Hilda su exposición? Repito. ¿Cómo termina Hilda su exposición? ¡Comenta! Bien, ahora, ¿qué entienden por una exposición? Es la explicación de lo que queremos que los demás sepan, como la galería que hizo Hilda. Y acompañó esa presentación mostrando todo lo que tenía en su galería. La exposición oral nos permite dar a conocer el contenido de un tema ante un público. Mientras exponemos, podemos ayudarnos con imágenes, dibujos, textos, videos, entre otros. En este caso, ustedes usarán todo lo que pusieron en su galería. Como primer paso para realizar la exposición de tu galería de costumbres, es necesario planificarla. Para hacerlo, tome en cuenta las siguientes preguntas. ¡Pregunta A! ¿Sobre qué tema será tu exposición? ¡Piensa en el tema sobre el cual hará su exposición! Repito. ¿Sobre qué será tu exposición? ¡Comenta tu respuesta con el familiar que te acompaña! Mi exposición será sobre las costumbres de mi familia y comunidad. ¡Muy bien, Micaela! ¡Ese es tu tema! ¡Pregunta B! ¿Para qué harás tu exposición? Piensa el motivo que tienes para presentar un tema. Repito. ¿Para qué harás tu exposición? Voy a exponer para que conozcan sobre las costumbres de mi familia y comunidad, para que respeten las costumbres de otras personas. ¡Bien, Francisco! ¡Ese será tu propósito! ¡Pregunta C! ¿Para quién o para quiénes harás tu exposición? Piensa en el público o las personas que escucharán tu exposición. Repito. ¿Para quién o para quiénes harás tu exposición? ¡Para quién o para quiénes harás tu exposición! ¡Haré mi exposición para mi familia! ¡Muy bien! Tus familiares serán el público oyente y también podrán hacerte preguntas si desean. ¡Pregunta D! ¿Cómo organizarás tu exposición? Piensa en el orden que le darás a tu exposición y qué vas a decir en cada momento. ¿Cómo lo hizo Hilda? ¿Nos puede explicar ese orden, profesora? ¡Por supuesto! Existen tres partes que son... Uno, al inicio de la exposición, se debe saludar al público y presentar el tema. Dos, en el desarrollo de la exposición, se debe explicar el contenido del tema utilizando lo que tienen en su galería. Tres, al cierre de la exposición, se debe compartir un mensaje sobre el tema y agradecer al público. Ahora sí, repito la pregunta D. ¿Cómo organizarás tu exposición? ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, niñas y niños del primer y segundo grado! ¡Hemos aprendido o recordado qué es una exposición! ¡Seguimos! Con la ayuda de un familiar, prepararás tu exposición tomando en cuenta tres momentos. Antes, durante y después de exponer. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Tú puedes! ¡Listos, niñas y niños que nos escuchan! ¡Muy bien! Antes de la exposición... ¡Paso uno! Tome en cuenta el tema sobre el cual harás tu exposición. Además, prepara el saludo con el que iniciarás. Luego, en tarjetas u hojas de rehuso, escribe las palabras que usarás para unir tus ideas durante tu exposición. ¿Cuáles son esas palabras que nos ayudan a unir ideas? Esas palabras son las expresiones... Para iniciar... Luego... También... Y para terminar. También se les llama conectores, que ayudan a dar claridad a las ideas que queremos comunicar. Así nos pueden entender mejor y nuestra presentación será más ordenada. Esos conectores los usó Hilda en su exposición. Por eso la entendí muy bien. ¡Me da gusto, Micaela! Por eso deben usar esas palabras. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Durante la exposición... ¡Paso dos! Realiza tu exposición teniendo en cuenta lo siguiente. ¡Saluda y presenta el tema! ¡Usa un tono de voz adecuado y pronuncia las palabras con claridad! ¡Usa los materiales que has preparado a lo largo de tu experiencia de aprendizaje, los que organizaste en tu galería! ¡Termina agradeciendo a quienes te escucharon! ¡Piensa y responde! ¿Qué podrías hacer para que la exposición de tu galería sea más bonita? Mmm... ¡Pienso que puedo ponerme algún traje típico o bailar una danza al final! ¡También, al final, podría tocar una canción e inventar a profesora! ¡Qué buenas ideas! ¡Seguro que las niñas y los niños que nos escuchan también tienen otras ideas grandiosas! Para exponer tu galería de costumbres, también podrías utilizar las ideas dadas por Francisco y Micaela o cualquier elemento relacionado con el tema. ¡Usa tu creatividad! Después de tu exposición... ¡Paso 3! Comenta con un familiar, ¿cómo te sentiste? Después, evalúa tu exposición con su ayuda, utilizando las siguientes preguntas. ¿Se entendieron las ideas que expresé? ¿Pronuncié adecuadamente las palabras? ¿Utilicé las expresiones para iniciar, luego, también y para terminar? ¿Usé los materiales que elabore a lo largo de la experiencia? ¿Dije un mensaje al final sobre el respeto a las diferentes costumbres? Estas preguntas, ¿para qué nos ayudan? ¡Buena pregunta, Francisco! A ver, ¿qué ideas tienen al respecto? ¿Para qué nos servirá resolver las preguntas después de exponer? Repito, ¿para qué nos servirá resolver las preguntas después de exponer? ¡Comenta tu respuesta con el familiar que te acompaña! Te servirá para saber cómo lo hiciste y para que tomes en cuenta en qué podrías mejorar para tu próxima exposición o presentación oral. ¡Con esto ya estamos listos para presentar nuestra galería de costumbres de la familia y comunidad! ¡Seguiré todas las indicaciones! ¡Niñas y niños del primer y segundo grado de primaria, ahora les queda realizar la presentación de su galería en casa! ¡Lo harán muy bien! Nuestras costumbres son la forma de vestir, nuestra música... ¡A ver, ¿qué más? También los platos típicos, así como los bailes que tenemos y practicamos en nuestra familia y comunidad. ¡Así es! ¿Y desde cuándo los practicamos? ¡Uf! ¡Hace años! Desde antes de nuestros abuelos. Ellos y nuestros padres nos enseñan nuestras costumbres. ¡Sí! ¡Eso quiere decir que pasan de una generación en generación y que son parte de cada uno de nosotros! ¡Entonces, las costumbres que cada familia y comunidad practican tienen un valor! ¿Qué dicen? ¿Debemos respetar y valorar nuestras costumbres y la de los demás? ¿Qué todos respetemos y valoremos las costumbres de otros ayudará a convivir de mejor manera? El respeto a las costumbres de la familia y comunidad ayuda a una convivencia armoniosa. ¡Solo me quedo felicitar el buen trabajo realizado en estas tres semanas! ¡Aplausos para ustedes, sus familias, sus docentes! Antes de terminar este programa, reflexionen sobre lo que aprendieron. Dialoguen con sus padres o con el familiar que los acompaña. Pueden guiarse de estas preguntas. ¿Qué aprendiste en esta experiencia de aprendizaje? ¿Para qué lo aprendiste? ¿Cuál fue la actividad más fácil para ti? ¿Cuál fue la actividad más difícil para ti? ¿Cómo te has sentido? ¿Dieron respuesta a las preguntas? ¡Muy bien! Niñas y niños, para reforzar sus aprendizajes con la ayuda de sus familiares, recuerden realizar la presentación de su galería de costumbres de la familia y comunidad. ¡Sigan las pautas dadas y las que su docente les dé sobre este tema! ¡Familias! ¡Muchas gracias por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos con dedicación y amor! ¡Sigan ayudándolos a terminar de planificar y realizar la exposición de su galería! ¡Escúchenlos atentamente mientras se exponen y luego feliciten su presentación! ¡Eso los hará sentir seguros y con ganas de volver a exponer en público! ¡Sigan dialogando sobre nuestras bellas costumbres y el gran valor que cada una tiene! ¡Colegas docentes, guíenlos para terminar de planificar y realizar su presentación, respetando los tres momentos claves para exponer sobre este tema, que es tan valioso para aprender a convivir respetando las diversas costumbres de las familias! ¡Por último, sigan en comunicación con sus estudiantes y sus familias, con la finalidad de dar la retroalimentación oportuna! ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Nos volveremos a encontrar en el próximo programa radial de Aprendo en Casa! ¡Chao, chao, amigas y amigos! ¡Cuídense mucho! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú